... ...ese homenaje era importante comenzarlo con ese descubrimiento de una placa conmemorativa a la figura y a su repercusión que tuvo musicalmente en Linares, que se llevará a cabo el día 19 y bueno, ese mismo día también, después a las 12 y cuarto también habrá un concierto en el Teatro Cervantes. Sí que es cierto que me gustaría pasar la palabra a Javier porque considero que, bueno, tanto Javier como Juan Carlos los han encargado en desgranarnos un poquito más en qué va a consistir ese concierto y ese homenaje que hemos preparado desde el área de cultura. Muchísimas gracias. Se conmemora el 100 aniversario de la primera composición que el maestro Scammer, que es la efeméride, hace para el género de cornet y tambores. El maestro Scammer nace en la calle Viriato, pero a una temprana edad se desplaza a Málaga, es por lo que empieza a componer para la banda de cornet y tambores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. En 1923 compone la primera marcha que se llama La Milagrosa, es por eso por lo que la plataforma que hemos creado se llama Centenario de Alberto Scammer, La Milagrosa. Como acto central, hay muchos actos en los que ahora a continuación mi compañero Juan Carlos explicará. Y como acto central, pues nos hemos centrado en el mes de febrero, porque es el mes en el que él nació y como pintazoletazo de salida, pues vamos a celebrarlo en el próximo 19 de febrero, descubrir una lápida en homenaje a la calle donde él nació, en la calle Viriato. La lápida hay que decir que es patrocinada por una empresa local que se llama Global Decor, por el cual le damos la gracia de verdad, de corazón, por haber querido patrocinar algo tan insigne y tan importante como es que se quedará plasmado para el resto de la vida. Y bueno, pues acto seguido, después del descubrimiento de dicha lápida, nos iremos a nuestro gran Teatro Cervantes, nuestro maravilloso Teatro Cervantes, y se va a dar un hecho que es difícil de ver, puesto que, bueno, son tres bandas que para que vuelvan a coincidir es muy difícil, no por el simple hecho de otra cosa, sino porque dos de ellas no salen de su localidad prácticamente y van a estar aquí presentes. Como no, la primera banda debería de ser donde él empezó, donde el maestro empezó a componer, que es la banda de los bomberos de Malga, que vendrá para dar un concierto, ya digo, aquí en nuestro teatro, a continuación estará la banda de Sevilla, la banda de Esencia, una banda que sigue cultivando todavía el estilo del maestro y gran parte de su repertorio está compuesto por marchas del maestro. Y como no podía faltar, pues bueno, la única banda de cornetes y tambores que tenemos en la ciudad y, bueno, bastante reconocida también. Esta sí sale bastante más por otras localidades, pero tienen que estar presentes también y están encantados de hacer lo que es la banda de cornetes y tambores, nuestra señora del Rosario, de Linares. El acto comenzará a las 12 y la entrada está a la venta a partir de hoy, ¿vale?, con un coste de 3 euros que van a beneficio de Caritas Interprarroquial. Y, bueno, pues esperemos que sea algo maravilloso, vistoso y que todo el mundo, pues que quiera ir, pues ahí estaremos y los recibiremos encantados. Sin más, paso la palabra a mi compañero Juan Carlos para que siga hablando de los diferentes actos que hay programados para el año escámez. Gracias. Bien, buenos días o buenas tardes, más bien, a todos y a todas. A mí, en primer lugar, creo que es de bien nacido ser agradecido y me gustaría comenzar dando las gracias tanto al excelentísimo Ayuntamiento de Linares, centrado en su área de cultura, por patrocinar este gran acto central de homenaje, como también a la empresa que, además, siendo de Linares, ha colaborado con nosotros con el patrocinio de la lápida, Global Decords, y, por supuesto, también a la vecina, a Manoli, vecina de la calle Briato, que nos ha permitido poner la lápida en su fachada. Bueno, yo creo que con este pistoletazo de salida de este año 2023, ¿no?, se conmemora el centenario de la obra que dio pie a la primera marcha procesional para el género de cornetas y tambores. Se salda una deuda histórica que teníamos aquí en la ciudad de Linares, ¿no?, porque, efectivamente, Alberto Escámez es uno de los padres de la música procesional andaluza. Las marchas que él compuso forman parte del repertorio que interpretan las bandas a lo largo y ancho de la geografía, no solo andaluza, sino también española. Entonces, desde que, por iniciativa de Manuel Martínez Olmedo, también, que está aquí presente, aunque no esté aquí subido, nos juntamos cuatro linarenses, ¿no?, con una clara vocación por la música procesional, con el objetivo de hacer una serie de actos, de organizar una serie de actividades que pusiesen en valor la figura de este ilustre músico linarense. Como bien ha comentado Javi, estos actos darán el pistoletazo de salida el próximo 19 de febrero, a partir de las once y media en la calle Viriato y luego a las doce y cuarto en el Teatro Cervantes, pero sí que nos gustaría que esta serie de actos no quedaran solamente en este 19 de febrero, sino que se desarrollasen también otra serie de actividades, ¿no? Entre estas actividades hemos planteado la organización de una exposición centrada en la vida y obra del maestro Escámez, ¿no?, por toda una exposición que esperamos que sea un camino itinerante por las diversas ciudades por las que pasó, ¿no?, tomando como punto de partida la ciudad de Linares, porque, de hecho, Alberto Escámez inició en el ámbito musical de la mano de otro ilustre músico muy vinculado a nuestra ciudad, como fue el maestro Alfredo Marto. Otra de las actividades que tenemos pensado realizar es una mesa redonda con diversas personalidades del ámbito de la música procesional para cornetas y tambores, donde se quede plasmado, de alguna manera, cómo la impronta de este maestro linerense se refleja aún en el repertorio de esta tipología de formaciones y luego, por supuesto, también una serie de conferencias que aborden aspectos muy específicos de la vida del maestro, como fue su paso por Torrevieja, ¿no?, que jugó un papel muy importante cuando abandonó su vida militar. En Torrevieja dirigió la Unión Musical Torreviejense durante muchos años, también dejó su impronta en la localidad almeriense de Adra. Y, bueno, nuestro objetivo fundamental, como he dicho, es poner en valor la figura del maestro, que por fin se reconozca su valía, el legado que nos dejó. Además, también ahora nos encontramos en un proceso donde la música procesional, en sus diferentes tipologías, va a ser declarada Bien de Interés Cultural y creo que, bueno, teniendo uno de sus principales valedores y protagonistas en nuestra ciudad, se merece más que un reconocido homenaje. Bien de Interés Cultural